El hueso El destino ha prohibido otra historia de amor El destino no compre, dejan no verse, les causa dolor Ellos contra no lo realizan, su apuesta El amor prohibido cuesta, ellos son Robert Julieta Robert Julieta en un parque se conocieron Hablaron y en todo lo hicieron Y así empezó una historia de amor Así lo considero, el mundo inquieto ante su mirada Ella inquieta, pues aquel chico no le decía nada Nervioso, Romeo, toma la decisión de intentarlo Le teme a sus palabras, decide mejor no hablarlo Ella por él siente algo similar Se encuentran nerviosos y no pueden hablar No se dejan de mirar, ese momento mágico se retrasó Ante un silencio incómodo y amigos se dan El primero de millones, y es que así es Hay demasiados pero el mejor es el de la primera vez Hora de despedirse, lo hacen con tristeza Él se va a casa y solo en ella piensa Solo espera el mañana para ver más, una vez más a su princesa Así pasan días, semanas, meses, el amor no se acaba Cada día crece, hay discusiones, caídas, heridas Pero lo superan gracias a ese amor a escondidas El destino no tarda en dar el primer golpe El padre de Julieta se entera y ese amor rompe Ella solo llora y tiene ganas de ver a su amor El triste confundido con un inmenso dolor Hayan la forma de verse Ellos se aman, se sienten, se quieren Pelearán con todo el mundo si este los hiere Amor como el de ellos Pocos existen, el tiempo y los problemas los golpean Pero ellos resisten, valientes, uno al lado del otro Ella tiene un collar con el que se acuerda de él Él en la cartera trae su foto Diario mira al cielo y grita déjame estar con ella Si en verdad te importo, sus peticiones parecen no ser escuchadas Ellos lo superan con tan solo volver a topar sus miradas Esas miradas calladas que a la vez lo dicen todo Pues quizá los labios sí Pero el corazón no queda mudo en la garganta Ese nudo que quieren desatar en la mente Ese pensamiento de volverse a besar El corazón es frágil, más no si tiene otro que lo acompaña El destino cruel, una familia que no acepta y nada lo dañe El destino cruel, otra historia de amor El destino loco, verdad, que al no verse les causa dolor Ellos continuando realizan su apuesta El amor prohibido cuesta, ellos son Robert Julieta Ya casi un año y siguen estando juntos Aún son chicos, pero ellos se creen adultos Y así entre besos y caricias, roces y abrazos Ella se entrega totalmente a su amado Tantas veces lo habían soñado, tantas veces lo han anhelado Disfrutan cada minuto, cada momento El fruto de un amor cuando el tiempo pasa más lento Dos meses pasan después de aquella noche Ella se siente mal, un pequeño presentimiento Y saben que nada será igual Ella embarazada, el feliz y confundido Pues no sabe qué hacer Último movimiento, aquí es ganar o perder En una tarde lluviosa, Julieta se va Se va para siempre, Romeo no la verá jamás Una lágrima corre por sus mejillas Es la última vez que lo verán llorar El avión ya despegó, no pueden hacer más Dos días después, Romeo se encuentra muerto Ella se entera después, no creen que sea cierto En el informe decían muerte por doble dosis Pero era un error, Romeo no murió de eso Romeo murió de amor, Romeo murió de amor El destino ha prohibido otra historia de amor El destino no comprende que al no ver se les causa dolor Ellos contra todo realizan su apuesta El amor prohibido cuesta, ellos son Romeo y Julieta El hueso, sí Secreto, 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 secreto